¿En PGP y Pingopo Sopo? Clapo, clapa ropo. ¿Tenemos postre? Tenemos postre y vamos a ver el postre del día. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, quería decirte muy feliz cumpleaños. Espero que la pases súper bien. Este es lo mejor. Y bueno, esperamos acá en el cilindro. Abrazo grande que disfrutes. Espera en el cilindro. Hola Sandra, ¿cómo estás? Me interesa que es tu cumpleaños. Quería decirte que pases un gran día. Sé que sos hincha de Racing y que siempre nos estás apoyando incondicionalmente. Te esperamos por el estadio para que nos sigas dando tu aguante. Y bueno, muchos éxitos. Pasá un gran día. Feliz cumple. Bueno Sandra, querida. Acá Iván. Quería aprovechar el video para mandarte un saludo grande. Estás cumpliendo años. Desearte todo lo mejor. Espero que la pases muy lindo. Siempre te vemos ahí en Canal 13 y en TN. Así que nada, disfrutá mucho con tu familia y te esperamos pronto en el cilindro que vas a ser muy bien recibida. Te mandamos... ¡Qué lindo! Están mirando y todos te reclaman en el cilindro. Te acompaño. Mi viejo, si estuviese en este mundo moriría con esto. Gracias Luisito. La producción. Gracias chicos. Gracias. Pará, pará. Porque no te lo vio acá. A ver, a ver. A ver, a ver. Acá viene el cabello. Muy bien. Muy bien. Humilde Ramo. Muy bien. Pará y hay más. Epa, epa, epa. Y Susana tiene este ramo, mi amor. Carísima. Carísima. Va a llegar la camiseta firmada, pero los jugadores dicen que quieren que vayas allá y te la firman. Vamos a la cancha, Sandra. Que la abra, que la abra. A ver, Sandra, a ver, a ver. Para ir al cilindro, pero es más femenina, ¿no? Más de... ¡Qué lejos! Tengo camiseta de racismo. No me digas. Te lo juro. Bueno chicos, hay que mandarla, hay que firmarla y mandarla. Cuidate que voy, ¿eh? Voy con bolsa. Ay, qué lindo. Cómo los quiero. Son hermosos. ¿Saben qué linda es trabajar con un equipo así? Se los digo de todo corazón. Mirá. Ay, qué linda que es. Vamos, es bien. La repongo, me la pongo ahora. Sí, me encanta. Está buenísima. ¿Estamos con tiempo, Roberto? Tenés el micrófono, el maquillaje. Mientras vamos a... Mientras vos te la ponés, Marina va a contar. Sí, me encanta. Marina nos cuenta cómo sigue el tiempo mañana y hoy también, ¿eh? Pero de hoy no quisiera hablar. Claro que sí. Qué sé yo. El día está muy feo, el día se encuentra totalmente cubierto, el cielo, hay mucha neblina, mucha humedad, 95% de humedad, 12.4 es la actual temperatura, vamos a llegar a una máxima de 16 grados en el día de hoy, así que hace mucho frío, está inestable y se espera la llovizna durante toda la tarde y las precipitaciones más fuertes se van a dar a las horas de la noche. Así que si volvés tarde a tu casa, te aconsejo llevarte para Aguasí o sí y abriarte bien porque está feo el día. Bueno, gracias Marina de acá, seguimos de cumpleaños. Mirá, mirá, mirá la foto que me trajeron, mirá, un televidente, Tomás Guzmán, que es fanático del programa, estaba en la puerta con la lluvia, mirá, me llenaron de racing, escuchá. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, la academia! ¡Qué bárbaro! ¡Eh! Me voy llena de amor, llena de amor. No, lo único que voy a decir es que lo bueno es que todos los regalos los compramos en marzo, así que evitamos los aumentos. ¡Muy bien! Hicieron bien, hicieron economía. Gracias, los amo, gracias chicos, gracias a todo el equipo, gracias. ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla Sandrita! ¡Que los cumpla feliz! ¡Vamos Sandra! ¡Vamos Sandra! ¡Vamos Sandra! ¡Vamos Sandra! ¡Vamos Sandra! ¡Vamos Sandra! ¡Gracias!